Me estás haciendo cuando me miras Sabes cuánto te amo y no te animes Me estoy olvidando con tu cuerpo Te gusta provocar y ganar lejos hacia el final Y alzar vuelo a ver, vamos a cantar Ay, 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 corazón No me siento en piedad Porque me muero Más fuerte Ay, 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 corazón Llevo tus besos Ver y toda mi amor Yo te ilustrasto Ay, 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 corazón Te bailo en el fuego Me estás tocando Me estás tocando fuego Me estás tocando fuego Te bailo en el fuego Por tu cuerpo Te gusta provocar y ganar lejos hacia el final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Yo soy de hielo Ver y toda por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ay, 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 corazón Y alzar vuelo a ver, vamos a cantar Y alzar vuelo a ver, vamos a cantar Yo soy de hielo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Un bes este petró Que si la sigo Si ahora dices que sí Luego lo miras Me estoy volviendo Con tu juego Te gusta provocar Llegarme hacia el final Y alzar el fuego No soy de miedo Ten cuidado Por favor Porque me muero Quiero tus besos Perdón Mi amor Yo te ofrezco Ay, ay, ay Con su gran lugar No soy de miedo No soy de miedo No soy de miedo No soy de miedo No soy de miedo